Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos con un juego nuevo que no sé yo si podré acabar el juego o no, ya estoy nerviosa ahora, o sea, en fin mi primer jugo de miedo para el canal, me han insistido, al principio decía que no, que tal pero visto que está tardando en salir el segundo episodio de The Walking Dead de Emission y que, bueno, no encuentro ningún juego así que me llame mucho estoy pensando en empezar una serie de Minecraft, pero para lerdos como yo o sea, que no tener ni puñetera idea en modo supervivencia, para ir cogiendo experiencia y demás pero aún me lo estoy pensando y estoy leyendo libros y tal para informarme porque no tengo ni puñetera idea y me dijeron, pero anímate, anímate y yo pues como veía que estos días tampoco he podido subir vídeos ni nada porque no he tenido ni tiempo y los juegos que tenía por aquí pues no me llamaban mucho dije, venga va pero con la boca pequeña lo dije en plan de, bueno, vale así que vamos a darle al A el juego es, lo tengo por aquí, Layers of Fear supuestamente va de un pintor y una casa antigua de estas chungas me voy a morir mucho de miedo, en serio sí, ya sé, recomienda el uso de auriculares pero me cago en sus muelas, ¿sabes? ajusta el brillo mediante el control deslizante hasta que el cuadro sea apenas visible ¡una mierda! ¿cómo que apenas visible? ¿así? no, 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 yo lo siento pero lo vamos a poner con brillo, brillo así, lo vamos a dejar así lo siento, pero ya me voy a cagar en todo como parado encima a dejarlo en plan penumbra a ver hardcore sí, pero no sin pasarse no sé mucho de qué va la historia pero, en fin jo, qué malo estoy pasando ya y no hemos ni empezado madre mía madre mía que es que yo soy muy, muy, muy cagona en serio, soy muy cagona y enseguida me sugestiono y... qué malo voy a pasar me cago en la leche ¡oh! de verdad bueno, supongo que me pondrán antecedentes digo yo qué malo voy a pasar sé cómo se sienta se sienta se sienta se sienta se sienta ¿qué? probablemente se sienta ¿qué? pero incluso para ti todavía hay un camino hay un camino un camino un camino para traerlo todo de recuperarlo todo la única cosa preciosa que nunca querías realmente que se sienta finish it ¿finish it? ¿el qué? finish it miro más para aquí que para allá, eh lo siento jajaja es que me veo que me voy a pegar un... un... un sustaco joder ¿dónde estoy? ¿es un barco esto? porque se mueve raro ¡Uh! 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 y con tormenta ¡Buah! me estoy... ¡Oh! Qué cuadro más raro, ¿no? Ah, espera, espera, espera Había algo ahí Ah, ahí para coger, vale Pero antes quiero ver si puedo coger alguna cosa de por aquí Jesús, ¿y ese cuadro? Qué mal lo voy a pasar, qué mal lo estoy pasando ya Mantener RT y mueve R R, R, espera RT, tengo que mirar porque no tengo RT, mantener pulsado y mueve Coño, pero ábrete Ah, es que estaba yo en medio Oh Ah, es con RT esto, no es con el A Uy, y me está... Oh, podían haber traducido esto, ¿no? Ah 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 Vale, supuestamente llaman por un caso de peste De una molesta peste Que aparece en la casa O sea, un cheirume de estos así chungos Pero, curiosamente, cada persona que va ahí No dice que no hay nada Vale 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 Vale, o que lo soluciona o llama a los abogados Ay, qué mal rollito me da No hay nada Guau, ¿y este tachado? No se puede mover Simplemente se ve la foto Fichas de dominó ¿En serio? Ah, las de abajo también se abren No puedo... Papeles Más papeles Guau, ¿qué pasa aquí? Es que se escuchó una música rara ¡Joder! Que había un perro aquí Uy, ahí hay sangre Me estoy cagando Imagínate que te pasas aquí toda la noche Así que... Si hacemos un pequeño trato Tú sabes Te apuesto Que incluso Rembrandt Ocasionalmente Coge el tiempo Y no sé qué En su cabeza Vale, que... Anda a las nubes Creo Vale No lo pillo No lo pillo Y tampoco sé por qué no hay nadie en casa Son colores, ¿no? Ah, no Es una lista a la compra, coño Esto no puedo verlo ¿Me lo puedo hacer nada más? Bueno, yo la puedo dar una líneapr inc ugol No lo расскажу Tengo To Tengo Creo Nego No Me Poco Let E Yo Joder, eso es una coliflor O algo de eso Tío, pensé que era un puto cerebro Dios La hostia puta Está todo vacío Lo estoy pasando fatal Dios Dios ¿Qué? ¿Eso estaba allí antes? Señor No toque el estudio Ah, no toque No he tocado el estudio Justo como pidió Sin embargo Puedo imaginar El lío que hay dentro Así que He cuidado mucho esta habitación O sea Quizá debería tener más cuidado Donde dejar las llaves Las he vuelto a dejar En la oficina Es que me tiene muy mala pinta Ah, está cerrada O sea, hay que ir a las oficinas En serio Uh, al sótano no voy Al sótano no voy No Hostia puta Lo estoy pasando fatal Tío Y no ha pasado nada aún He oído algo He oído algo Y lo estoy pasando Oh Dios Dios ¿En serio? Oh No sé cuánto llevo de grabación Pero me estoy muriendo O sea, solo llevo un cuarto de hora Y quiero morirme Y quiero morirme ¿Este puede ser el despacho? ¿Pero qué ha pasado aquí? Vale Oh, lo estoy... Oh, de verdad A ver Mi querido amigo Déjame preguntarte Simplemente una pregunta O sea, supongo una pregunta Pero bueno Eh... ¿Has perdido Tu... Tu cabeza? Básicamente Sé que estás pasando Algunos malos tiempos Ahora mismo Y por eso es por lo que te dejo Eh... Y por eso es por lo que te dejo Estas ilustraciones En el... En el primer... Plano No sé Eh... Me... Bueno Me... He tomado la deliberación De dejarte una tarea Banal Porque Espero que La caperucita roja Te dé Algo Con lo que pintar En tus sueños Joder Pues menudo cuento Has cogido, tío El de la caperucita roja Vamos Eh... What the... Es... Bueno No sé Que de que Él está teniendo Pesadillas Como los niños Eh... Como los niños Vale Va, nada Que espera Que le pague Etcétera 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 La mierda O sea Esta es la ilustración Pero que ilustración Más chunga Ah, son estas Las ilustraciones Estoy flipando No hay más cosas secretas por aquí Ni nada No puedo coger Unas misasterillas Ah, tenemos aquí Esto más Eh... Lo siento No sé Piensa que esta noche Sobre tú y yo Eh... Hazme sentir Eh... Especial O algo así Siento que mi inglés No sea muy... Es bastante rudimentario Básicamente O sea Hay velas Pero hay... Hay luces Ahora yo pasando por los trozos de cristal Me cago en sus muertos Uy, una habitación de un niño No quiero saber nada 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 Vale, tenemos un espejo Pero no nos podemos ver en él Vale Pinceles Cuadros Cajones Dios Vale Estoy muy enfermo y cansado Para... Sobre nuestra charla A través de estas notas Vivimos en la misma casa Por el amor de Dios Ven a... A hablarme cuando esté hecho Antes de irte a dormir Pero que cosas más raras Tío, en serio Fuera, 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 ¿no? Esto es un poco raro A ver, ahí No hay nada de coger... Está cerrado con llave Todos supongo que estarán cerrados con llave ¿Y los de abajo también? ¿Y los de abajo también? Sí ¡Dios! Pero ¿y este que tiene aquí? De pinceles Ahora puedo moverlos Ahora puedo moverlos No se puede hacer nada con ellos Es que me da que si abro el este Va a venir lo chungo ya ¡Dios! ¿What? ¿Qué es? No sé Hubo un logro Pero no me dio tiempo De leerlo ¿Qué pone allí? Coge ahora el tiempo ¿En serio? Es que con esto no voy a hacer nada Es que tampoco quiero usar No quiero hacer gran cosa Porque me voy a morir de miedo Ya me lo estoy O sea, ya me estoy muriendo ahora de miedo A ver, espera ¿Aquí podemos salir? Pero no hay nada Tampoco hay nada Perdido Tú lo deseas Acábalo ¡Poli! ¿No puedo hacer nada con el cuadro? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Porque no hay nada con el cuadro ¡Polabs! Es que no hay nada en el cuadro LENO ¡Ahora deًala! ¡Por favor! Esto no estaba Y no me dejas cerrarla No me dejas cerrarla Tengo que seguir Oh my god Dios, que lo estoy pasando fatal Vale Mierda Voy a dejar aquí el vídeo por hoy Porque no me da tiempo de hacer más Y llevamos ya 27 minutos Dios Me estoy acojonando con solo un puto pasillo O sea, en serio Bueno Bueno, como introducción al juego No sé yo qué tal habrá sido Pero yo me estoy muriendo del miedo O sea, ahora mismo tengo una barrera psicológica muy grande En cruzar ese puto pasillo Y estoy por quitarme los cascos Y aún así me va a llevar un puto susto de verdad O sea Dios Esto no puedo jugarlo sola No puedo jugarlo sola Y es de día O sea, es de día Y no hemos hecho más que empezar Mierda ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo siento Me tengo que quitar los cascos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Suscríbete! ¡Es que no me dejé! ¡Ah, sí, sí! ¡Uy, pero va a pasar algo! ¡Va a pasar algo! ¡Coño! ¡Ah! ¡Dios, lo estoy pasando fatal! ¿Qué? ¿Pero qué hay? Just of the... ¿Fuera del alcance? ¡Hostia! ¿What the...? ¡Me caguen! Vale, no, no, no puedo seguir más, no puedo seguir más ¡Uy! ¡Ya se me ha cerrado la ventana de golpe! ¡Joder, joder! Y ahora voy a tener que salir de la habitación y sabe Dios dónde iremos ¡Oh, de verdad! Bueno, vale ¡Oh! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Bueno, vamos ¡Oh, qué mal lo estoy pasando! ¡Es que soy muy cagona, joder! Yo no puedo jugar a estos... ¡Dios! Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo por hoy Ahora sí que sí Porque es que no puedo, no puedo Eh... ¡Oh, joder! Es que ahora van a venir susto tras susto tras susto, tío ¡En serio! ¡Uff! Bueno Voy a intentar acabar el juego Y que lo veáis vosotros Si no muero yo en el intento De un ataque al corazón O no sé Dios, en serio Que me da mucho cag estas cosas Pero bueno Eh... Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Y enfócate Ah, ahora Y besitos ¡Adiós!